3 puntos el día de hoy valioso ya para que depara para el futuro del unán managua teniendo una mala racha pero ahora se consiguió la victoria ante los caciques del dirigen bueno la verdad es que no se nos han dado los caciques pero igual nosotros seguimos trabajando siempre hemos tenido que ir en cada partido vamos a su casa y nos preparamos para este partido y vamos a prepararnos para los que vienen entonces el grupo está más que preparado para evitar batalla y vamos a seguir adelante vamos a seguir trabajando y duro para los caciques tenemos que seguir trabajando cada partido es una final para nosotros nosotros siempre vamos a dar el máximo entre los partidos vamos a estar 5% concentrados vamos a seguir luchando y yo creo que con esa unión que vamos a tener se nos va a lograr muchas metas vamos a dar muchos partidos vamos a ir paso a paso por cada partido creo que es una ventana saluditos para el programa Conexión Deportiva bueno un saludo para con nosotros y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos